Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y este domingo 31 de enero del 2021, el diario español El Mundo publicó el contrato del jugador del Barcelona, Leo Messi, el último que firmó en noviembre de 2017 y que está vigente hasta el 30 de junio de este año, con un monumental total de 555 millones de euros brutos a cobrar en cuatro temporadas. En este acuerdo, La Pulga estampó su firma, se incluían ingresos fijos y variables que podrían ascender cada temporada a casi 138 millones de euros. El diario recalcó que se trata del contrato más cuantioso suscrito con un deportista en la historia. El reporte también señala que el astro argentino de 33 años ya aseguró más de 510 millones de euros en lo que lleva y lo que es el total del contrato. Tras divulgarse el contrato por el diario El Mundo, la entidad culé decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales. El FC Barcelona niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo por los perjuicios que se le pueda causar a raíz de esta publicación. Ante la información publicada hoy en el diario El Mundo con relación al contrato profesional suscrito entre el FC Barcelona y el jugador Leo Messi, el club lamenta que haya trascendido públicamente ya que se trata de un documento de ámbito exclusivamente privado y regido por el principio de la confidencialidad entre las partes. El FC Barcelona expresa su apoyo absoluto a Lionel Messi especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen y de dañar su relación con la entidad donde se ha formado deportivamente hasta convertirse en el mejor jugador de la historia del fútbol. Bueno amigos, esa es la noticia de Leo Messi, recuerda que están en Dementes Deportivas, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones.